Hola, bienvenido a FAKJAPAN, yo soy Pablo y hoy vamos a hablar de la mafia japonesa Te matan 5 veces antes de que toques el suelo La palabra Yakuza es todo un misterio, no se conoce su origen a manera precisa Y por lo tanto se escribe con katakana, pero hay una historia muy curiosa que la vincula con una mano de cartas Los antecesores directos de los Yakuza fueron los Bakuto, grupos de hombres que viajaban de ciudad en ciudad Tratando de ver a quien podían estafar con sus juegos Estos sujetos eran tan buenos jugando juegos de cartas como el Hanafuda Que los empleadores los contrataban para que jugaran con sus empleados Y les quitaran el salario que les habían entregado y después repartirse las ganancias En una variante del Hanafuda, que es un tema tan complejo que creo que lo voy a dejar para otro video Existe una mano que es la peor de todas La cual es formada por un AIP-8, un 9 y un 3 O en idioma japonés clásico, Yakuza De ahí la palabra Yakuza se convirtió en un insulto para referirse a quien se dedicaba a los juegos de carta Y posteriormente se convirtió en el apodo de la mafia japonesa Los Bakuto dejaron como legado dos características muy conocidas de los Yakuza Una fueron los tatuajes Ya que cuando estos hombres se sentaban a jugar con otros Descubrían su cuerpo lleno de tatuajes para intimidarlo y así ganarle La otra es la mutilación del dedo meñique Ya que los Bakuto, cuando les debías dinero y no les pagabas a tiempo Te quitaban ese dedo Actualmente los Yakuza no hacen esto sobre sus víctimas Sino sobre ellos mismos Ya que de aquí vemos el otro origen de los grupos Yakuza Los Samuráis Esto puede sonar muy paradójico Ya que bueno, pensamos en Samuráis Pensamos en su honor y su instinto de servir Digo, Samuráis significa servidor en japonés antiguo Pero tenemos que entender que todo se adapta según la situación Y la situación fue no más ni menos Que una transformación completa a nivel social, político y económico En un país que no se había abierto al extranjero en 200 años A esto se le conoce como la restauración Meiji Y en 1868 aplicó la derogación de las clases sociales Por lo que oficialmente los Samuráis ya no existían Entonces los guerreros tuvieron que buscar cómo sostenerse Los Bakuto, que habían dominado todo lo que fueran negocios ilícitos Durante todo el periodo Edo Empezaron a contratar a estos ex-Samuráis Para protegerse y cobrar deudas Y curiosamente ellos se integraron a este sistema de extorsión e intimidación Este sincretismo entre grupos aparentemente contrarios Es lo que conformó la Yakuza actual Grupos ultranacionalistas, jerárquicos Con un fuerte sentido de la hermandad y un código de honor brutal En donde si alguien comete una falta Va a mutilar su propio dedo meñique izquierdo Ya que este es el que le da la fuerza al corte de la katana Un símbolo del Samurái Actualmente los Yakuza tienen sus manos en todo Tráfico de drogas, trata de personas, manejo de centros nocturnos, tráfico de armas Y extorsión a personas públicas Se estima que existen más de 3.000 clanes Yakuza en todo Japón Sumando un total de más de 100.000 miembros entre todos Se puede decir que uno de cada 20.000 japonés es Yakuza Actualmente los clanes más grandes de Yakuza en Japón Son el Yamaguchi Gumi con más de 40.000 miembros registrados Seguido por el Sumiyoshikai Que tiene 20.000 miembros en sus filas Se dice que entre estos dos grupos se maneja más de 15.000 millones de dólares anuales en actividades ilícitas En todo momento tenemos que recordar que estas son personas despreciables Que se han visto envueltas en crímenes como tortura, secuestro y violación Pero también tenemos un momento muy curioso Durante el terremoto del 2011 Varios grupos Yakuza se organizaron Y pagándole a empresas terciarias Empezaron a donar dinero para sanar a los afectados por el terremoto Ya que su sentido de ultranacionalismo los obligó a actuar Eso es todo por hoy Esperamos tus comentarios Ya te sabías estos Tienes otros que aportar Tú dinos Si te gustó este video Regálanos una manita arriba Suscríbete para más contenido Y comparte con tus amigos Nos vemos en el siguiente Fuck Japan Yo soy Pablo Y me encuentras en mis redes sociales Que aparecen aquí en la pantalla Y abajo en la caja de descripción Matane ¿Eso significa samurái? Significa servidor Vaya, vaya De hecho después se volvieron servidores públicos No, le dije la hoja verde No la verde oscuro Le falta una firma Uy joven, no se va a poder O sea que sin el meñique no puedes sostener bien una katana O tan siquiera no puedes dar el golpe como tal Y sí, después de leer eso agarré mi bokeh Y dije, sí, es cierto Este es el último Como que el que da el último jaloncito ¿Verdad? El nombre del clan más poderoso ¿Cuál? Yamaguchi Gumi ¿Qué significa? Pues sería como ¿Y Yamaguchi? No No sería como montaña Gucci es tierra Como basura de la montaña de la tierra Foto ¿Qué vas a hacer en el fondo? Como cara de yakuza Karol ¡Ya! 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 ¿Adiquí? ¡Bien! ¡Bien! ¡Kusói gaijin!